Hola, buenos días. Mi nombre es Suad Bausid y vivo en Ciudad Meridiana. Mi nombre es Suad Bausid, vivo en Ciudad Meridiana, soy de Picaporta. A mí me ha aportado el proyecto Aporta, personalmente es el contacto con los vecinos del barrio y ayudar a los vecinos del tema energético de la pobreza. La respuesta del vecino, en principio, fue un poco duro, que la gente ya estaba quemada, que le estafaron, por ejemplo, el gas, cuando me ha tocado a mí la zona donde he ido la primera vez. Puerta, prueba, peloto, eran de gas natural que hubo una estafa altísima. Y después, poco a poco, la gente ya nos va a conocer y los vecinos ya te confían en ti. Y cuando ya proban que te has ido a un vecino, ya le has hecho una entrevista y le has ayudado y le ayuda a esta, es de verdad, no, es hablado y te vas. Y va de voz en voz y ahora ya confían un poco más con nosotros. Y le asesoramos con las facturas y la pobreza energética de, por ejemplo, en luz, hay gente en las facturas de luz, padres en el paro, la madre, cobran un tipo de ayudas, tienen el abono social. Ellos no lo saben. Ya cuando llegamos nosotros, le explicamos. Ya cuando van y a qué tiempo me parece tardar un mes para la contestación, ya lo tienen. Y se quedan contentos y encuentran el mismo caso al vecino. Mira, me ha venido una señorita, cuando te pica, abre la puerta, que tiene buena información. Y hay un caso que he encontrado, que una señora de 60 años vive con su hijo, que está en el paro, la mujer cobra la viudez y va justo y lo que fue fuerte es que tiene el calentador roto y no puede comprar el calentador para calentar el agua, calienta el agua en una olla para ducharse. Nosotros, cuando ya dijimos, mira, puedes ir a servicios sociales, si hay un tipo de ayuda, lo puedes... Ellos, hay la gente, mucha gente ya tiene vergüenza de ir a servicios sociales. Y ahora cuando ya, a ver, no tengas vergüenza, hay veces dicen, si quieres, yo te acompaño. Tengo tal día, si quieres, bajo contigo o hay veces te dicen, bueno, ya probaré, si no te llamo, te vienes conmigo. Y sí, le ha solucionado el problema.